Música Hola, muy buenas a todos gente Estamos en un arranque con Aleiro Y con Sonic845 Saludad chicos Buenas Aleiro Mierda, me he equivocado He vuelto para el cristal ¿Qué pasa tío? Te aseguro Por el Hostia, si que es un crew, loco Vamos a petarlo Llego, llego, llego Sonic, ¿estás muerto? Sonic, ¿estás muerto? Sonic, ¿estás muerto? Sonic, oh, hemos matado a Krul Sonic ha muerto, vale, vale, se lo ha cargado el support No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Espera, que he hecho la última Vale, vale, fuera, fuera Tengo la, tengo la, salte, salte, salte Salte, que tengo la Me salgo ya 900 de mi, loco, ¿qué es esto? 900 Eh A mí antes, mientras me bajaba el programa de editar Mi mensaje de Twitter no entraba a mí Ya tengo el contract, vamos Ya tengo el contract, en plan empieza el juego, ¿sabes? Hasta aquí en la hora Voy Voy para abajo, voy para abajo Y aprovecho para comprar ¿Stun? No me peces en mí ¿Stun? No me peces en mí Está muerto ¿Stun? Tenemos triple stun Vale, nada, nada, fuera, fuera Que nos ha garantizado que tienes montones Sonic, 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 Sonic Podemos, ¿eh? Podemos, pero no así Chicos, acabo, acabo de poner una, una Una ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, las will Yo las pongo cada día, ¿sabes? Dicho que La caliente Si a final hay torneo Claro que si hay torneo, hostia si hay torneo ¿Stun? 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 ¿Loco? Buena, buena Eso es Eso es Lo matamos ¿Tú? ¿O yo? ¿Eso es la mina? Voy Pues los pavos estos Vale, voy a Sorrow Espérate que reculo un poco ¿Vale? Vale, vale, vale Entramos ¿Entramos de qué? Ahí va, que lo tienes visto Vale, vale, vale Fuera, 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 fuera Hostia Sí, lo sigo, lo sigo Te lo mando, ¿vale? Un crew así de gratis ¿Sal de ahí? ¿Sal de ahí, Sonic? ¿Sonic? Joder Me lo habéis enviado Tres Creo que vienen a por mí No me hagan mucho caso Pero creo que vienen a por mí Sí, 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 bajan por ahí Han bajado Ya lo sé Ya lo sé Están en el arbusto En el arbusto ¿Puedo dejar de...? Está en el arbusto Está en el arbusto Voy, 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 voy Voy La voy a llevar ¿Pero la puedes quitar o no? Creo que llego No, no llego No llego, no llego Vente, vente, vente ¿Vos lo jures? ¿Vos lo jures o qué? Creo que no Bueno, yo he echado la última A dos metros de encima Están un pelín tocados Pero no mucho, ¿eh? No Se han ido, se han ido Robales jungla Están aquí Lo engancho Lo engancho Lo engancho Lo engancho Lo engancho ¿Pero dónde está ahí, joder? Está muerto, está muerto Está muerto No Mata al Krull Sonic Sonic Mata al Krull Mata al Krull La mina La mina, la mina, la mina La mina El que nunca pone minas Va a poner una mina Y se carga un pavo ¿Sabes? Sal de ahí, sal de ahí, Sonic Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí No te flipes No te flipes No te flipes Vale Espera, espera Que tengo la última empuja No le pusies mucho Pero Ven Ven, ven No tengo la base Se me ha ido Un momento y en detrás Venga, chaval Vaya misilaco Por el culo Te acaban de meter ¡Ay, Dios mío! Te acaban de meter un misil Por el culo, chaval Que te lo has gozado hasta poco Tío, que no es vibre el line Eso me ha ido Por lo que estáis hablando Joder, porque estamos hablando ¿Sabes? ¡Hala, hala, hala! Entro, entro Que lo tienen minado, loco Ya entro, eh Qué hago, nido Muy rápido No tengo stun ¿Esperas 13 segundos? Bueno, no No te esperes 13 segundos ¡Tú, tú! El foco la asó Ya me lo he parado, por favor ¡Dios! Decirle a Black que se calle Vale, llego, 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 llego ¡No! No Déjame ir a comprar Me van a pillar en 3, me pillan en 2 Que no Los pillamos, los pillamos No, no los pillamos Nos pillan ellos Mira, mira cómo corro Mira, mira cómo corro Mira, mira cómo corro Que no Ahí va Quería tirarlos para atrás Con el stun Pero me ha pegado el básico Antes de que yo le pegara el stun Voy, 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 voy Aguanta, Yopis Aguanta Tasca Los persigo Los persigo ¿Ves tú detrás de ella? Yo la intercepto Cuatro Tres Dos Uno Eh 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 Bartaco No Me había aturdido, tío Me la ha liado Me la ha liado Está grabado, tío La ha liado, la ha liado La ha liado Me la ha liado, eh La cerda Salda, Yopis ¿Qué me hace falta, tío? ¿Un Pawtron? Eh, estaba comprando ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo un burri de cosas, tío Tengo todos los hitos de la tienda Menos armas, ¿no? Menos armas, lo tienes todo Esto la web No había nadie ¿Por qué la habrás tirado afuera? No había nadie Ni al gusto Y estaba muy bien Estaban todos Y esto se supone que es un equipo Que va a participar en una liga Con otros equipos Va a flipar No, es que Vete de ahí, vete de ahí, tío Que va a volver a ver gente Que da igual que el mundo Ves a la torre Ves a la torre Ves a la torre Tío, hostia, hostia Loco, el Kraken, el Kraken, el Kraken, el Kraken Tío, se oye fatal No, no, no sale el Kraken Sí, sí que está en el Kraken Haztelo, Sonic Vale, vale Sal de ahí, Stun ¿Tienes? No, he gastado mucho Esto está bien, bien, joder Toma por culo Que buena Está grabado, ¿eh? ¿Sabes cómo lo has dado? Sí, sí Porque está hecho Salir de ahí, salir de ahí Que le pegue del Kraken Que le pegue del Kraken Apartaros del Kraken Sonic, apartaros del Kraken Vale, vale, vale Luchar ahí, luchar ahí Luchar ahí, luchar ahí Mátalo Sonic 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 Lo ha hecho bien el Krul ahí, ¿eh? Ahí lo ha hecho muy bien el Krul No, ha sido Ha sido el Krul Que cuando Que cuando estaba stuneado El Krul Le ha tirado la primera Se ha puesto barrera Le ha tirado la segunda Y lo ha matado Y se ha recuperado vida ¿Dónde? Coño Estoy haciendo mucho daño, ¿eh? Mucho daño Aguanta, aguanta, aguanta Yopis Vale, bien Vale, vale Vamos, Kraken, Kraken, Kraken Tiramos torreta, ¿eh? Sí, tiramos torreta Y vamos a Kraken Sí, sí, sí A Kraken, a Kraken, a Kraken Vale, vale Yopis, pon una bola aquí Vale, vale Vale, bien Tenemos seis Tenemos seis Tenemos seis Vamos No hace falta No tienen minions fuertes ellos No, tires el stun Tío, me lo estoy talqueando yo Hay que tirar esta torreta Y después lo metemos Con cuidado siempre, ¿eh? No, 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 no Torres, Torres, Torres Objetivo es lo primero Sí Yo tengo la foto Tú, tú, tú Se hace el focus Nada, nada Hostia, hostia, hostia Me ha reventado, ¿eh? El, el Vale, buena Me ha reventado Me ha reventado el pavo este ¿Cómo se llama? El show El show El show, el show Me ha reventado Eh, esto se va a quedar así, ¿eh? No va a haber partida aún Joder Yo me he escapado ¿Cómo no? Eh, creo que puedo Creo que puedo hacer un backdoor, ¿eh? Creo que puedo marcar un XP Que, os aviso Hace mucho tiempo En la grieta del invocador En League of Legends Ocurría esto Una mala teamfight de Fanatic Ponía SK Con todo Para poder ganar esta partida De hecho En la teamfight Podemos ver Como muere medio equipo de Fanatic Pero No muere todo el equipo Queda el jugador español Xpeque Vivo Con un héroe Que si no lo sabéis Se teletransporta Con una de sus habilidades Vemos como un enemigo lo persigue Pero no lo mata Sino que viene Un aliado de Fanatic Para distraerlo Mientras que el jugador español Se retira Pero no parece que se vaya a base De hecho De hecho De hecho va al nexo enemigo Para ganar la partida Aquí vemos Como tira su gran habilidad Del teletransporte Para torear literalmente A todo el equipo de SK Y Consecuentemente Ganan la partida La felicidad de Fanatic Es evidente Y la tristeza De SK También lo es Pero hoy Hoy en un MOBA diferente Hoy en Bane Glory Tenemos A X6 Ben El hombre que hizo un backdoor En un arranque Con sus amigos Del equipo De The Nightmares A continuación Lo veremos ¿Qué es eso? Me puedo hacer el backdoor Mira te explico lo que es el backdoor El backdoor es cuando está el Bane al descubierto Cuando está el Bane al descubierto Y los otros están atacando Tú puedes ir por detrás Y tirarles el Bane Antes de que ellos te ataquen ¿Sabes? Sí, por eso Pero de De todas formas Tenéis que Tenéis que hacer teamfight Aquí Allá atrás ¿Sabes? Yo voy a ir por aquí Fuera, fuera, fuera De ahí, fuera Ir aquí Puseada arriba Ir los dos arriba Lo voy a intentar hacer Yo voy a intentar hacer El backdoor este A ver si me sale ¿Ves arriba Sonic? ¿Yopis? ¿Yopis ha caído? ¿Yopis? Sí Sí Álvaro Mira, 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 mira El subo para ahí El backdoor El backdoor Que venga Que esto está tirado ya Esto ya está Ganado Ya está, ya está Ya está Bien jugado Ya está Bien jugado Bien jugado Y me cargo al show de regalo, hombre Toma ahí Vamos Bueno Sonic ¿Algo que comentar de la partida? Pues... No Pues no Que... Me ha tocado una carta Bueno A Leiros ha caído de la llamada Pero ella estaba también ¿Yopis, estás? ¿Estáis? Ah, estás Justo para despedir el vídeo Di algo, tío Eh, algo para comentar Algo para comentar Que acabamos el vídeo Ya va No me ha tocado No me ha tocado No se oigo bien Tío Que despidas el puto vídeo Que despidas el vídeo, cojones Que despidas el vídeo Que venga, sí Que os den por culo Hasta luego Buenas partidas Bye Y como dice Blackursus Muy buenas partidas para todos No me ha tocado 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 No me ha tocado